Hola amigos de Helio, soy Eva Gutiérrez de Sevilla y voy a representar a Ángel leyendo uno de mis poemas titulado Arpas de hierba. Puedo abrir ya por el filo sin costuras la textura de tu cuerpo. Puedo tocar las arpas de hierba que en tu sangre nacen y crecen, hacia arriba en su canto. Pues me han esperado tanto y tanto, que ahora, invasoras sin raíces, han arraigado entre mis dedos. Dedos que me bastan y sobran para buscarte, como atientas, y en tu pecho en llamas poner la mano dentro. He vaciado mi alma bebiendo tu prometeica herida y nutriendo tu silencio. He divisado tu emurallada ítaca desde los ojos del instinto de iranero. Al principio del principio, entre Ogónia y Timoteo, se esplomó mi pulsa, o el paso y el peso del deseo. He atravesado el axis mundi en tu frígera bebidas y desmayadas, como frutas de la sol maduras, en los bancales de tus huertos. Tiras todo copa de la olimpía colado de lo vertido, en lentas gotas sobre el quebrado vidrio de mis sueños. Y aplacas todo, toda la sed que signa y salva, mi curioso pensamiento. De salvaje y espectral y liviana me muevo, hasta rodar sin fuerza en la fuerza de tu aliento. Serpenteo son rosada, leve y libre, sobre la juvenil tersura de sus labios más que inquietos. Lo he hecho sobre el brazo rojo de ese cielo que me ofrece toda la lluvia del desierto. Giro y bailo, descalzo, en la morada ángel de, con ese querer, con el movimiento. Y sorprendida en tus ojos, haya mucho, decidí ese día que me quedo. Seré volumen sideral de partícula de tiempo. Ahora, la muda el voz de escuchar, entonces, cual rago lejana eco, sana y siempre. Evocando aquel de nuestros obstáculos creyentes. La costumbre, el estricto de la lluvia de los ojos, os salíais de vergüenza. Más traía muchos clavos, apretados con las palmas, que venían muriendo a churros desde el centro. Él aquí, y ahora más protector que el soledad enferma, más entregado que yaciente, como un Cristo resucitado, al que han dirigido, que olvidamente, con los mezclar los ojos y cabellos. Y aquí finaliza mi presentación con el poema titulado Arpa de Hielba y el río, 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 río.